Mis queridos, mis queridos, ¿qué más mijos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Háblense a ver, oigan, acompáñenme a ver este video que tiene como título Cuba enviará a México gigantes barcos cargados de material para terminar el tren Maya. Vean ustedes, vean ustedes a Cuba aquí extendiéndole la mano a México lindo, México querido. Vamos a ver de qué se trata esto. La verdad es que no estoy segura qué es lo que está pasando con lo de los materiales del tren Maya. Por ahí escuché como que había una empresa que salió falseta, como que no quería cumplir con las concesiones, con los contratos y entonces habían como unas disputas y bueno, no sé si esto está relacionado con el material que esté haciendo falta. Entonces, bueno, no sé. Ustedes acompáñenme porque paso andamos aquí, mijos, para conocer la información. Como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link original para que vayan y dejen el apoyo en el video. Al igual que lo dejen por estos lares, con ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí mismos, como ustedes me enseñaron, a la te te truja chencha. ¡Nos vemos! El proyecto del Tren Maya es una de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por este motivo realiza las supervisiones de manera personal para verificar los avances y la calidad con lo que se hacen los trabajos. Hace unos días, el presidente anunció que el balasto que utilizan en la construcción de las vías del tren es un material muy escaso y bajo este panorama se traerá desde Cuba y se trasladará a través de grandes barcos al sureste de México. Balasto. Alrededor de 90.000 toneladas de piedra balasto llegarán a finales de este mes de diciembre desde Cuba para utilizarse en los trabajos del Tren Maya. Así lo ratificó el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. A finales de este mes vamos a empezar a recibir el balasto desde Cuba. La famosa piedra para el Tren Maya es algo muy importante. Es un puerto que al día de hoy está trabajando con contenedores una vez a la semana. Ahora sí, vamos a tener operación 20 horas al día, los siete días de la semana. Estamos muy contentos. Fue lo que anunció la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. El balasto es la capa de material sólido en la que se fijan los rieles. Normalmente tiene un grosor de 30 centímetros. El arribo será a Puerto Morelos por tratarse del único puerto de carga de Quintana Roo. Se está trabajando directamente con el Gobierno Municipal de Puerto Morelos, al igual que con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y la Guardia Nacional, todos en conjunto, para que se concreten estos arribos a México. Además hizo mención de que se trata de un tema estratégico para el Gobierno de México y en ese sentido están avanzando en los trabajos. Para el primer arribo se prevé recibir 90 mil toneladas de esta piedra desde un barco nodriza que se va a fondear afuera del parque marino para no tener problemas con el ecosistema porque no existe el calado para este tipo de embarcaciones. ¿Qué es un barco nodrizo? De ahí van a venir con tres barcazas más pequeñas que se encargará de descargar desde el barco nodriza y trayendo al muelle. Llega una barcaza, se va y otra se viene. Entre las tres van a estar haciendo el trabajo aproximadamente 20 horas al día. Fue lo que comentó el director general de la administración portuaria integral de Quintana Roo. Desde principios del mes de noviembre el gobierno federal analizaba ya la posibilidad de importar el balasto desde Cuba aunque se había mencionado que arribaría a Progreso Yucatán o por Belice por lo que se desconoce si será varias rutas o solamente se decidió llegar al punto más cercano al tramo 5 que es Puerto Morelos. En su momento desde la presidencia de la república se explicó que el balasto se utilizaría para la construcción del proyecto del tren maya por tratarse de un material que se puede integrar debajo de los durmientes, para lo cual tendrá que cumplir con todos los requisitos verificados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Bueno, aquí en Tabasco está el famoso Cerro del Tortuguero. que tiene piedra dura, tal en que está lleno de cerros, pues no sirve la piedra, ¿de dónde es que se trae? Dios, tío. Dios, tío, tío, tío. De aquí, de aquí, entonces es por mar a progreso y el progreso se distribuye y ahora estamos arreglando la vía porque acá precisamente por los cerros que devastaron quedó material que sí sirve balazo en Texcoco entonces estamos reparando esta vía existe hasta Veracruz se puede llegar sin problema hasta Medias Aguas hasta Cuatro Cuarcos pero de aquí a Palenque pues está muy mal entonces ya iniciamos la reparación de la vía para traer balazo de aquí para acá entonces este balazo está sujeto a pruebas no se compra balazo o piedra de aquí para acá voy a a este a comentar algo sí señor gracias para este que nos cuestionen que nos cuestionen nuestros adversarios este es muy a ver bájale un poco ¿sí? pon a Cuba bájale es muy probable que para este tramo entregamos balazo que sí hay puede ser más barato incluso acá por transporte marítimo ese es el problema que tenemos Calica no porque Calica está clausurado ese sería ideal porque tiene la profundidad porque no pero no hay buenas relaciones este puede ser progreso hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos este no tiene calado suficiente no y además es roca y es para sí pero estamos buscando esto está de este lado Cizal está aquí aquí está Cizal era famosísimo Cizal antes en aquellos tiempos aquí está Cizal sí lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice lo que estamos viendo por aquí pero digo hoy voy para allá por eso voy cada tres semanas a ser porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo tremendo proyecto y es que cuando estaban dando la introducción del proyecto al comienzo en el video yo decía pero porque tiene que transportar eso es de Cuba o sea cuál es la razón y me encanta como el presidente Amplio siempre es muy conciso muy congruente con lo que habla con lo que explica o sea él le habla a todo el mundo a la gente de cualquier edad de cualquier estatus social y eso es muy importante porque los mexicanos no los políticos en general siempre tienden a hablar con palabras como muy elegantes y muy confusas para que la gente diga guau se deslumbre y ni les entiendan qué es lo que están diciendo solo vote por mí pero no me importa ni si me entiende o no algo que caracteriza al presidente Amplio es que él siempre explica explica a la gente y le dice mire es que esto es lo que pasa cuando usa a veces palabras así como muy diferentes él dice mire esto es lo que significa o este es el ejemplo bueno en fin y aquí nos explica y dice sí miren aquí en México sí está el cerro de tal lado del otro cerro de tal otro pero pues es que la piedra de ahí no sirve sí sirve la de este otro lado pero igual necesitamos más esa es la razón por la cual entra Cuba que inclusive pues Cuba es una isla entonces también está pues ahí cerquita entre comillas de Quintana Roo y que les queda muy fácil en temas de transporte inclusive decía hasta de pronto y más barato porque es vía marítima y pues es más sencillo entre comillas poder transportar esta piedra que hablaban allí y también mencionaban otra palabra barco nodrizo o algo así no estoy segura qué significa ustedes ayúdenme barco nodrizo significará como esos barcos que están orientando a la carga porque si veían que había un barco y al lado había toda la carga de la piedra yo me imagino que eso es lo que significa como el que el que lo orienta el que lo lleva no estoy segura pero me parece algo bonito es una buena relación entre países y creo que los dos obtienen beneficio por un lado México obtiene la piedra que necesita para continuar el proyecto el Tren Maya como por el otro lado Cuba obtiene pues un beneficio económico al estar exportando un recurso yo creo que justamente esa es la idea justamente ese es el punto para eso se establecen este tipo de relaciones para que haya un beneficio mucho entre los países y por otro lado pues emocionada de que este proyecto del Tren Maya se esté llevando a cabo porque me lo sueño y porque obviamente voy a ir a recorrer el Tren Maya toda la Ribera Maya a la que ya es que toda no bueno pues lo que pueda pero sin duda alguna les estaré contando cómo me va y qué tal está el proyecto con mis propios ojos ustedes que creen mis queridos recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de un like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que también los espero en mis otras redes sociales ahora sí mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito